Hola chicos y muy buenas, en este video vamos a seguir con más consejos básicos sobre Premiere Pro. En concreto lo que vamos a hacer es definir puntos de entrada y salida de un video. A lo que me refiero es que a veces grabamos un video y en realidad lo que necesitamos mostrar de este video es un cierto momento y no el video entero. Vamos a ver como se hace esto, pero antes vamos a aprender como navegar hasta ahí. Como podéis ver pues yo he organizado las cosas con una carpeta, tenemos el icono de la secuencia, la que estamos utilizando, una pista de audio, de sonido y una carpeta con los videos. Bien, estamos acostumbrados en el ordenador a hacer doble clic para que se abra la carpeta. Lo que pasa es que en Premiere cuando hacemos doble clic se nos abre una ventana nueva. Tal vez esto no sea exactamente lo que queremos. Para evitarlo simplemente presionamos en las maquinas PC la tecla control y hacemos doble clic. Para volver utilizamos esta tecla, perdón, este botón. Ahora si presionamos la tecla alt y hacemos doble clic, se nos va a abrir, pero en otra pestaña, que en ciertos casos puede ser útil. Aquí estábamos antes, se nos ha abierto en una pestaña nueva. De acuerdo, en este caso lo que vamos a hacer es utilizar el control. O en maquinas de Apple en Mac lo que dice la tecla control es la tecla command y la tecla alt es opción o option key como lo llaman en ingles. Bien, entonces vamos a añadir un video. Digamos este mismo. Lo soltamos aquí y como os había dicho antes, si no tenemos los ajustes de secuencia perfectamente según el video que vamos a hacer, nos sale este mensaje que nos pregunta si queremos mantener los ajustes existentes de secuencia o queremos cambiar los ajustes de forma automática. Entonces lo que va a pasar es que Premiere va a adaptar los ajustes de esta secuencia a los ajustes del video, a las fotogramas, al bitrate, o sea la información que va por segundo de este video y el sonido y todo. Entonces simplemente le damos a este botón y ya no nos va a preguntar más. Cualquier video que queramos añadir, pues se va a añadir. Pero que es lo que queremos hacer? Ahora, como podéis ver, si yo reproduzco este video, al principio tenemos un chico que aparece y tal vez no queremos que aparezca. Simplemente porque no es estético. Vemos que también hay momentos en los que yo enfoco. Hay otros en los que cambio los ajustes de la cámara para adaptarlos a lo que estoy grabando. Y todo esto lo podemos recortar, lo podemos quitar. Y es lo que vamos a hacer ahora. Si hacemos doble clic en este video, se nos va a abrir la ventana de origen. O sea, yo normalmente no la utilizo porque lo he aprendido mal y recorto los videos de otra forma. Pero esta es la manera correcta. Aquí tenemos el video de origen y aquí seguimos teniendo la secuencia. Esto lo podemos mover si nos parece más cómodo aquí. Y tener programa, lo que es la secuencia o origen. Vamos a quitar este. Y vamos a trabajar con la ventana de origen. Le damos a la tecla que os he enseñado antes para ponerlo en pantalla completa. Y ahora podemos trabajar con el video. Volvamos al principio. Con las teclas de izquierda y derecha nos podemos desplazar fotograma por fotograma. Aquí ya el chico no esta. Lo que significa que es un buen momento para empezar el video. Tenemos varias maneras de crear un punto de entrada. Podemos hacerlo con las teclas I latina y la tecla O de input y output. Lo que significa entrada y salida. O podemos utilizar estas teclas de aquí. Marcar punto de entrada y marcar punto de salida. Si no os podéis acordar de los accesos directos por teclas. Es suficiente con poner el puntero sobre un botón. Y nos pone marcar punto de entrada entre paréntesis y latina. Y para salida es O. Entonces lo podemos hacer haciendo clic en el botón. Y ahora nuestro video empezara desde ese punto. Aquí paro. Me estoy moviendo demasiado. Y tal vez quiero solo este cachito. Bien. Ahora en vez de darle a esta tecla simplemente le voy a dar a la tecla O. Y como podéis ver pues el video esta como recortado. Tal vez vamos a utilizar mas partes de este video. Por eso mismo es mejor cuando grabamos un video grabarlo en cachitos. Y no grabar por ejemplo 10 minutos y luego cortar uno por uno. Sino cachitos con las diferentes escenas. Bien. Ya que tenemos este cacho. Podemos reproducirlo. El video sigue. Pero en realidad si lo ponemos a la secuencia. Lo que vais a ver. Es que. Va a quedar. Solo esto. Ahora vamos a pasar a programa. Y el video es este. No hay mas. Eso es muy comodo. Porque ahora por ejemplo. Veremos que en este video. Hay otros momentos que queremos aprovechar. Si ya tenemos una entrada y salidas definidas. No pasa nada. Simplemente vamos a buscar. Otros puntos de interés. Como puede ser. Este. Y le damos otra vez a la tecla I. Lo que crea una nueva entrada. Pero lo que pasa es que aquí. Hago unos ajustes. En la cámara. Para que se vea bien. Lo que. Esta escribiendo en la camiseta. Me estoy moviendo con las teclas de izquierda y derecha. Por el video. Entonces vamos a coger. Un momento solo. De la chica escribiendo. Lo marcamos como salida. Lo añadimos a la secuencia. Y después evitamos el momento en el que yo. Ajusto la cámara. Ya que tengo todo enfocado. Todo bien. Preparado. Otra vez le doy a. Entrada. Y salida. Tal vez sería mejor si la entrada está por aquí. Cuando empiece el movimiento. Y ves que la salida se mantiene. Lo ponemos. En la secuencia. Y vamos a ver. Lo que tenemos como. Resultado final. Ponemos. La ventana de programa. En pantalla completa. Y empezamos desde el principio. Ahora lo vemos como. Un video. Mucho mas limpio. Y a la vez. Mas completo. Sin cosas que nos distraen. Ni nada por el estilo. Esta es la manera. Digamos. Practica. De hacerlo. Pero también. Como lo hago yo. Lo que no es la manera. Digamos. Mas correcta. Pero tampoco tiene porque ser. Una manera. Digamos. Errónea. Es. Coger un video. El principio. Ponerlo. El principio. Acercar. Y simplemente. Coger el principio. Moverlo. Y como veis. En la ventana de programa. Yo puedo ver. Que es lo que pasa justo en este punto. Y lo puedo soltar. Aquí. Y ya esta. Esta es mi forma de hacerlo. Pero ya os digo. Que no es la correcta. Es la forma que he aprendido. Simplemente. Porque no. No he podido encontrar tutoriales. Como estos. Que me explicaran. Como se hace exactamente. Y claro. Podemos cambiar de lugar. Los videos. De forma. Que quede un poquito mas. Interesante. Vamos a ver el video final. Vamos a ver el video final. Bien. Eso es lo que hemos conseguido. Espero que este tutorial. Os haya servido. Y. Os invito a. A ver el siguiente. En el que vamos a hacer. Algo. Un pelín. Mas complicadillo. De acuerdo chicos. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima. Chao. Chao.